Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Gervasio Martínez Pérez Al igual que tus compañeros, ¿tú vienes de dónde? De Oaxaca De Oaxaca, me decías que eres un profesor rural De telesecundarias, trabajamos toda mi delegación que es la de 282 en el área rural de la Sierra Norte de Oaxaca por donde nació Benito Juárez pues, para ser concretos Más emotiva la plática, ¿no? Mucha gente no conoce y califica de diferentes maneras este movimiento de los profesores por eso la entrevista Yo quiero que me digas, ¿qué avisaron ustedes? ¿Cómo pueden, bueno, definir este movimiento? ¿Hacia dónde se lleva? Y con las protestas de ustedes que no han amainado te decía yo de una manifestación ayer a plena lluvia y que la gente no se menguaba y ustedes aquí están durmiendo prácticamente en el suelo con la lluvia, el agua, las casas de campaña, ¿no? Definitivamente si usted vio ayer que la gente de Oaxaca y los que nos acompañan, los demás estados porque nosotros pertenecemos al organismo nacional que se llama Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que es la corriente disidente a nivel del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación que ellos manejan la parte oficial es debido al nivel de conciencia que nos hemos formado a través de más de 30 años de lucha sindical a través de una disidencia que la hemos mantenido mediante el consenso de las bases y mediante un organismo que es nuestro máximo órgano de dirección que es una asamblea estatal En la asamblea estatal nosotros tenemos un representante de todas las delegaciones de todos los niveles, ahí llegan y se toman los acuerdos y la dirigencia ejecuta esos acuerdos que la asamblea estatal Hay mucha más democracia que en el mismo centro, hasta donde entiendo pero mucha gente los califica de diferente manera con distintos epítetos a ustedes ¿Esta lucha cómo surge, a dónde va y cómo están en estos momentos? En Oaxaca surge y se consolida por una sola petición en la década de los 80 La petición era Congreso Seccional Sin Condiciones ¿Qué era este Congreso Seccional Sin Condiciones? en donde cada una de nuestras delegaciones que le acabo de mencionar nombraba a sus delegados para poder ser electo a esta dirigencia El Sindicato Nacional a través de Carlos Conjitud Barrios y su grupo Vanguardia Revolucional en la década de los 80 se imponía siempre a los líderes En Oaxaca logramos romper con ese esquema y logramos consolidar primero una comisión ejecutiva y después nuestro comité ejecutivo ¿Qué nos permitió esto? El tener el control de las estructuras medias los comités ejecutivos delegacionales Aunque en su momento Vanguardia estableció otro comité espurio nosotros sostuvimos incluso monetariamente al comité ejecutivo seccional eso a través de la década de los 80 nos llegamos a consolidar de tal manera que cuando cae Conjitud Barrios y llega el Baester nosotros teníamos bien estructurado intentó la compra de líderes incluso en Oaxaca surgió un grupúsculo pequeño que se identificó con el nuevo sindicalismo pero no prosperó sus líderes máximos ahorita lo tiene el Baester aquí es Joel Vicente Cortés ¿Lo tenía? Bueno, hasta donde sabemos nosotros bueno, lo tenía porque ella ya no está exacto, exacto pero él se quedó allá y sigue de alguna manera tratando de incidir ¿Cómo incide ahorita Joel Vicente Cortés? es uno de tantos personajes son varios de Oaxaca tratando de mantener y darle corriente tanto económica como política del sindicato nacional hacia la sección 59 nosotros tenemos una sección 59 espuria en el estado de Oaxaca que no tiene ni territorio ni tiene la cantidad suficiente como para poder llamarse sección 59 pero es la posición política del nacional la que los mantiene y en realidad, en realidad cuando mucho podrán ser una comisión ejecutiva ¿Cómo nace este plantón? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿Cómo lo avizoran? ¿Y hacia dónde se mueve? Porque bueno, ya el Congreso de la Unión y ya el Senado ratificaron fast track pues las reformas pero ustedes ¿Cuánto tiempo aquí? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus perspectivas? Efectivamente el hecho que detona el que nos Oaxaca y los demás estados que se aglutinan dentro de la coordinadora es el hecho de la aprobación de las leyes a las diferentes reformas en nuestro caso a la reforma educativa el 19 de agosto es cuando se llega se traslada el plantón a México y nos mantenemos ahorita y con las resoluciones que se han dado en el Senado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pues prácticamente ellos sin escuchar las voces del pueblo que cuando se encuentran en campaña electoral dicen que son electos por el pueblo y no escuchan al pueblo declaran válidas todas las leyes que benefician a la clase rica y que perjudican al trabajador de la educación al pueblo de México a las clases más desprotegidas y bueno nosotros a través de nuestra de nuestra conciencia política que tenemos de cuáles son los los perjuicios que van a a generar estas reformas pues nos mantenemos acá efectivamente ya están legalizadas a través de su aparato burocrático político que tienen entonces nosotros nos queda hacer el llamado a la conciencia a las demás secciones que aunque no se han movilizado y que se deben movilizar ¿Cuántas secciones hay en el país? 59 si es que se cuenta la de Oaxaca si no serían 58 en este ámbito pareciera que están adormecidas las demás secciones que los profesores están pues no están adormecidas están conscientes sino aquí lo que le funciona al sindicato nacional es el aparato represivo que tiene a través de las instancias oficiales y las instancias sindicales ¿Con eso los domestica? Prueba de ello ¿Qué dijo el Secretario de Educación Pública para los compañeros de la novena que se movilizaron con nosotros? Que les van a descontar el día de salario y esto es solamente una declaración con la que va a empezar la represión a los compañeros ¿No? El gobierno sabemos que siempre cuando cuando se decide reprimir llega hasta la desaparición física de los compañeros ¿Su perspectiva aquí y hacia dónde consideran que encamina este movimiento su lucha? Pues como vemos ¿Tu nombre otra vez? ¿Tu nombre otra vez? Gervasio Martínez Pérez Gervasio Martínez Ok La perspectiva que tenemos ahorita es que ante esto es la resistencia y el llamado a las demás secciones a que tomen conciencia de que la lucha no es de Oaxaca ni de Chiapas ni de Guerrero ni de las partes que se han levantado de las demás secciones sino es una lucha del magisterio del sindicato nacional y del pueblo y que si logramos la resistencia y si logramos la movilización masiva de un buen número de secciones con 17 secciones que logramos movilizar echamos la reforma abajo y aún sin esas 17 si logramos una movilización de calidad y con conciencia yo creo que va a volver a temblar la estructura del sindicato nacional y el mismo gobierno y pudiéramos repetir la victoria que tuvimos en 1989 cuando Carlos Congestud Barrios ya no le sirvió a Carlos Salinas de Hortari e Impulso el barista de Hortari de Hortari de Hortari de Hortari de Hortari